Música Hola Platanitos, ¿verdad? Soy Masi, bienvenido de Fankera Estamos aquí en el episodio número 6 de Escapa de la Prisión Y como siempre nos encontramos aquí En los ciberes de Poké Species para continuar con esta Grandísima serie Masi ¿Esto qué es? ¿Es tu casa? Pues no Platanitos, me encuentro aquí En frente de la parcela De un super suscriptor Platanit con potasio Tanto de Kiwi como de Platanito Que me han mandado una foto por Twitter para que me pasara por su parcela Hecha, venga, voy a comenzar el vídeo enseñando La parcela del señor Aquí está, DamiGamer99 Así que un saludo por aquí, hola, si te gusta la casa Dona algo, ayuda mucho, gracias Casa creada por DamiGamer99, postdata Espero que te guste mucho, bueno, así de buenas Primeras, esta casa mola bastante, tenemos un Masi Potasil y un Masi Kiwisil Así que bueno, vamos a hacer aquí el parkour de mientras Ya sé que como siempre tenéis en el país abajo en la descripción Es 1.8 de Spremium Poké Species Este es el episodio del viernes Y vamos a ver que tal sale este nuevo episodio Aquí con parkour, con novedades Con sorpresas en mi casa, tranquilos Es que hay mucho tiempo para hablar y para hacer cosillas Está bien como siempre A vosotros les deseo tener enlaces a la tienda de juegos de 2A Juego súper baratísimo Con el código de Masi, 3% de descuento Acabo de ver una persona Ay, what, 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 what Tío, que sí que se me acaba de teleportar Alguien, o sea, lo habéis visto, ¿no? Me he caído de la escalera sin plan sin sentido Madre mía, los espectros son reales Bueno, voy a subir a la parte de Masi Kiwisil A ver si hay algo y al menos ya me he pasado el parkour Tío, mira Llegaste, muy bien Estás arriba de Masi Masi, sos una de las pocas penas que me hacen reír Y siempre miro tus vídeos y trato de estar en todos los directos Mi sueño es sacarme una foto con vos Espero que quieras Nunca cambies Arre, le ha faltado un arre al final Bueno, un saludo señor Mira, ahí está Goku de testigo Hola Goku, ¿qué tal? Tío, mira esta casa de aquí al lado O sea, what the fuck Hay un platón cerrado Madre mía, ¿quién ha hecho eso? Mira, caigo en el agua No, uy, ahí me habría reventado todas las piernas Vale, no pasa nada Salimos de aquí Salimos por aquí Perfecto Aquí este señor tiene algo escondido por ahí abajo Pero Quiero ver esto ¿Esto qué es? O sea, mira, mira, mira Mira lo que han hecho Aquí han encerrado el... ¡Qué guapada que van aquí! Se aceptan donaciones Es que no tengo nada encima Por cierto, mi pico está a punto de romperse No os preocupéis Que ahora enseñaré cositas de mi parcela Pero quiero ver esto Es un bar Es el bar del podacio Mira qué guapo Espérate, ¿cómo...? Aquí subimos Sube al plátano sagrado Pero si es el plátano sagrado ¿Por qué lo meten aquí dentro? Pero mira esto Lo han metido Está encerrado Enter Vale, enter Oh, vale El plátano sagrado Hola Maxi Si estás viendo esto Mándame un saludo, please Soy GoombaLweather de Twitter Gracias por todas las risas Que me sacas con tus vídeos Estás tan guapo, ¿eh? Bueno, un saludo GoombaL Madre mía Estás tan currado Esta es la sala especial Del plátano... What? Ah, vale Que esto es un bloque de slime, tío Madre mía, qué susto, tío Bueno, a ver Dicho esto Vamos a ir a mi casa Porque, vale Como podéis ver en la parte derecha de la pantalla Ya soy rango F Y es porque he estado picando He estado mejorando un poquito la parcela, ¿vale? Y he empezado a hacer, sí señores La sala de cofres Creo que encima aquí hay una persona Mira Aquí hay una persona Es Donoving ¡Safiro! Pero tío Que era otra presencia también Bueno, esta sería la sala de cofres, ¿vale? Simplemente Atentos porque la lié muchísimo en el anterior episodio Y es que como se me quitaban Y se me ponían los bloques Aquí puse bloques de hierro Y conté mal por un lado Pero bueno, muchísimas gracias A todos los paletanitos Que me dijeron que había puesto mal Los bloques Y que en verdad eran 20 y 20 Y luego dos O sea, era Este espacio justo de dos Con lo cual, pues rellené lo que había puesto mal por aquí Y se la enteró la perfecta Y bueno, he estado picando He hecho el hueco totalmente simétrico, ¿vale? Me falta por poner cofres Claro está Aquí tenemos el cofre De la cofre Estaba aquí pillando Pues quitando todo esto Y prácticamente en el episodio de hoy Pues nos pondríamos A lo que es Con la sala de los cofres, ¿vale? Pero pero antes que nada Voy a enseñaros La mina F Y también Muchísimas gracias de verdad A todos los paletanitos Que me ayudaron Con el tema De arreglar mi pico Porque recordad Que os dije Si alguien me puede ayudar A arreglar mi pico Porque está a punto de romperse Y quiero arreglarlo Ya no, espérate Ya no solo ese Sino el otro pico también Que tengo Muchita Mirad que el pico está A 140 de uso solo Pues se repara En la mina A Me lo dijeron Un montón de paletanitos Tanto por Twitter Como por los comentarios De verdad Muchísimas gracias a todos Así que vamos a ir ya Al War A Voy a arreglar Lo que sería el pico Vamos al F Y luego ya me vengo aquí A la sala de cofres Mira ¿Por qué la gente? Es que la gente no me ve ¿Vale? ¿Por qué? Os voy a explicar Vale Me ha casi helado esto Vale Le damos otra vez Mira, mira, mira Mira, mira Voy a abrir el cofre ¡Oh! Mira, mira ¡Oh! El tío se quedara Aterrallado Mira ¿Por qué más? ¿Y por qué la gente No te ve? Pues bueno Porque estoy en modo Vanish Por así decirlo Y por qué más Si es que no quieres Jugar con los platanitos No, vale Tranquilo A ver ¿Se puede reparar aquí? Disposal Balance No A ver ¿Dónde se repara aquí? Es que aquí pone Disposal A lo mejor es esto Lo voy a poner Esto aquí A ver Clic derecho ¿Es esto? No Esto es vender Y esto es balance Vale Aquí pone el dinero que tengo Pero ¿Dónde arreglo yo El pico? Esa es la cuestión Barra rule Barra kit Barra warp A lo mejor es aquí delante Donde lo puedes arreglar Puede ser Repair Ahí está Vale Acabo de reparar mi pico Ole Vale Venga vamos a ir al rango F ¿Y por qué estoy en modo invisible? Porque hay veces Vale Que no puedo estar jugando O sea Ahora simplemente A lo mejor quería estar picando En mi parcela y tal Y si pongo para que la gente Entra en mi parcela No voy a poder quitar ningún bloque Es que de hecho Un amigo mío me dijo La otra idea Mas si Yo no sé cómo lo hace Para estar en tus vídeos Vale Este es el pico caca ¿No? Vale Voy a ponerme el pico 2 live este El pico 2 live Mas si yo no sé cómo haces Para grabar los vídeos de prisión Y tiras a un montón de gente Delante tuya Que no te deja picar y tal Y a ver A mí en verdad no me molesta Pero hay veces que a lo mejor Simplemente quiero pillar bloques Y ya está tranquilamente Y no puedo Porque hay un montón de gente Pues delante mía Entonces pues Para grabar a lo mejor Mira ahora de hecho Me lo voy a quitar Simplemente Mira Barra vanish Y ya la gente me va a ver Vale Y simplemente Para cuando quiera estar tranquilito Porque hay días a lo mejor Que si me apetece jugar con vosotros Y tal A veces quiero estar más de relaje y tal Pues simplemente me pongo el invisible Estoy aquí picando No hay malos rollos Que a veces la gente se queja No solo se quejan para mal Porque a lo mejor Hay gente que dice Masi es que yo quiero sacarme una foto contigo Vale Si perfecto Pero luego Hay gente que como que me defiende Y dice Por favor Deje nada más y picar No se cae Que no puedo picar Y a veces pues bueno A ver Si quiero estar en mi parcela En plan para Para estar picando de guays O para enseñaros cositas y tal Pues si quiero que estéis conmigo y tal Pero a veces quiero hacer reformas en mi casa O estar por aquí picando tranquilamente Y a veces no puedo ni picar ningún bloque O sea Dios mira todo lo que he pillado aquí Con este pico en un momentito Por cierto Subí al 38% Estuve picando Estuve también canjeando Las cositas que me dejaste En los cofres también Hice una limpieza Porque Hay O sea yo no entiendo ¿Vale? Porque Que en las minas estas De De todos los niveles Hay objetos O menas O bloques Como lo quieras decir Que no puedes vender Por ejemplo La netherrack Por ejemplo Los ladrillos de De lenn De lenn Digo De nether Esto a lo mejor No se si se vende o no Los stone bricks Que son Con Esto de color De color gris Así Esto que es circular En plan con Un modelo especial Tampoco los puedes vender Y claro Luego eso ¿Para qué te los queda? Así no sirve para nada ¿Sabes? Es un poco una troleada Bueno a ver Vamos a vender 38% He vendido 600.000 Así que a lo mejor Debería subir Yo creo que Al 45% Puede ser Más o menos Calculo yo A lo mejor cuanto subimos Con 600.000 O sea Mirad que ya estoy Por el rango F Ya os prometí que Cada episodio Iba a ser un nivel más O sea Para el siguiente episodio Del lunes Ya sabéis Aquí en la prisión Pues será Nivel G El siguiente H Y así todo el rato Hasta que consiga Mira He subido hasta el 55% Hasta que consiga pues Escapar de la prisión Que es lo más chungo De largo Entonces Vamos a volver ahora A la parcela Voy a vender simplemente Estas cositas Que estoy pidiendo por aquí Ya Y vamos a empezar Con el tema De la decoración Gracias a Dios Que tengo Un montón de madera Para hacer cofres Porque ya veis que Va a ser Increíblemente grande La zona de cofres Y esto puede molar Muchísimo No os preocupéis Si no da tiempo Hacer mucha cosa Porque Este retraso También fuera de cámara Para el siguiente episodio Pues prácticamente Tenerlo todo acabado Entonces a ver Vamos a hacer Esto por aquí Muy bien Esto por aquí También Perfecto Y recuerdo Vale Muy importante What What Que ha pasado aquí Bueno no pasa nada A ver Hago esto De nuevo Ahí está Muy importante Vale Si hacéis cualquier cosita En vuestra parcela Como aquel parkour suculento O esta cosa De aquí al lado Y queréis que la enseñe En un vídeo Que al menos Pues la vea Aunque sea Fuera de cámara Y os vea Y os saque una foto O lo que sea Pues simplemente Vale Mandarme una foto En twitter Arroba Bimaxi88lm Mira aquí un señor Hola Mandarme una foto Vale De lo que habéis hecho Con vuestro nombre En minecraft Para yo poner P Vale a ver aquí P Visit Bimaxi88lm Vale Y yo voy a la parcela Pues pongo vuestro nombre Voy a vuestra parcela Y así puedo ver Vuestro trabajo Mira aquí ya está empezando Adentro la gente Hola PatrickHuber02 Vale Aquí ya vaya entrando la gente Aquí ya mientras Pues yo puedo estar aquí Perfectamente poniendo Bloquecitos y tal Para que estéis conmigo Just a rat Vale a ver Lo único que debería hacer Ahora mismo Es también sacar el tema De los cartelitos Vale No sé si la zona Esta de cofres Hacerla como la De la anterior prison La de la prisión del potasio Que hice el suelo Solo de madera Creo Pero el techo lo hice Haciendo un degradado Para decirlo Con diferentes materiales Que si es tombriz Que si Ladrillos de Losas de estas de piedra Ladrillos de piedra Piedra cocinada Cobblestone Madera Glowstone De todo Entonces pues a lo mejor Si me interesaría Variar un poquito Pero primero antes que nada Vale Voy a aprovechar Todo esto que tengo por aquí Mira Los palos Esto tiene nombre Masi Salome Y Tobias Un saludo Tobias Vale Vamos a aprovechar Los palos de Tobias Para hacer aquí Unos cartelillos Y empezar ya A hacer el tema De los cofres Que pasa Va a tener que estar Un montón de madera Pero bueno Eso no es problema Porque recordemos que De la mina A A la D Tenemos troncos ahí Infinitos Encima con El H Esta starter Que dura un montón Pues tenemos sitio de sobra Mira Están pensando aquí atrás Un saludo a los planitos Un saludo guapos Vale A ver Por aquí Vamos a ir poniendo poco a poco Y me estabais diciendo también Que si los episodios de prisión Podrían durar un poquito más A ver Bueno Si pueden durar un poquito más Pero daros cuenta también Que son dos episodios a la semana Que la mayoría de las series Pues es una vez a la semana Como es que hay uno premium Como Skyward Edward No se cualquier otra cosa Que suba a la semana Pues es solo un vídeo Pero bueno También podemos estar aquí Más minutos Haciendo cositas y tal Y ir adelantando el trabajo Vale Muy importante Yo creo que voy a irme Al Warp A Y voy a irme a pillar más troncos Porque ya solo me queda un stack Y así también decoramos un poco La sala ¿Por qué? Porque Yo me he guiado un poco Si veis He puesto bloques de cobblestone Para guiarme ¿Qué pasa aquí? What the fuck Vale He puesto bloques de cobblestone Para ir guiándome Vale Y ver que está todo en plan simétrico Y que no va a haber ninguna troleada Y no me va a quedar todo feo Como me pasó con el salón de los platanitos Que me quedó un poco Chueco Porque no lo hice simétrico Y luego pasó lo que pasó Y se lió Y cosas de estas Entonces vale Simplemente vale Voy a ponerme yo aquí A pillar un poquito de madera Vamos a hacer lo que serían Las barras O los pilares Como lo quieras decir Y ya está Y con esto ya tendremos este episodio Ya sabéis que estaré trabajando Empezaré un diseño A lo mejor A lo mejor voy al techo directamente Porque ya os digo que El techo por ejemplo Vale No es algo que hagas de una vez No es poner bloques Y ya está Eso no lo tengo en la cabeza Es cosa de ir poniendo bloques Quitando Y probando de un estilo Y probando del otro Y pues mira Así está guapo Así no me gusta Así está bien Así está mal Y al final Pues dejarlo del modo Del que a ti te guste O sea puedo estar dos horas Perfectamente Cambiando cosas del techo Vale Creo que con esto Ya tengo suficiente Con lo cual Vamos a volver a la parcela Mas si no está Mas si es puto Dice uno Si es puto amo Wow Vamos a trapar aquí La gente La gente La gente es mucha gente Vale Entonces Vamos a ir quitando esto Poco a poco por aquí Así en plan De estrangis Cuidado porque Es que como tengo el pico bueno Voy a poner el pico Este starter Para no quitarlo Que es tan rápido Y que me dé tiempo A quitarlos bien Porque cuando uno tiene Un pico tan bueno Como el que tengo Y quiere quitar muchos bloques Pero no liarla Pues con que hagas Ya quitas Tres o cuatro bloques De una vez Y dices Tío yo no quería quitar ese bloque Pues mejor Ponerse el pico starter este Que aunque pique más lento Pica seguro Y ya está Y todo el mundo es feliz Vale a ver Vamos a poner esto por aquí De mientras Perfectísimo Vale Creo que con eso Así quedaría bien Más o menos Es repetir el diseño Del anterior salón de cofres Pero Cambiando un poco O sea Cuando me refiero a copiar El diseño es Esto de Tronco cofre Y tronco cofre O sea Es algo básico Pero que queda bastante Bastante bien Vale quiero quitar Ese tronco de ahí Y este otro de aquí Que se han puesto mal Muchísimas gracias Por los regalitos Pero no estoy pillando nada Me están dejando ahí Ahora en isca y cositas Gracias Gracias Derpi Mira mira Es recto en canarias Pero con cara de troll Tío Cara de derp Vale a ver Esto así Y simplemente pues Lo que tendría que hacer Es ir poniendo Bloques y cofres Bloques y cofres Y ir pensando un poco Lo que sería la decoración posible Tío He puesto esto dos veces Y encima lo he puesto mal Vale Pues simplemente estaría aquí Trabajando un poquito Seguramente ya para el siguiente episodio Al menos Estaría todo puesto En plan Los cofres Los pilares Y todo Seguramente estas escalas También las cambien Pero quería poner algo provisional Para subir y bajar Bastante rápido En este amanecer tan épico Yo me despido de este nuevo episodio De escapa de la prisión Con todos los platinitas Y como siempre Podéis dejarme cualquier cosilla Por twitter Arroba Y nos vemos en el siguiente episodio Que será el lunes Dejar un super like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otro platito Adiós Sooooooo Sooooooo